Muchos terremotos azotan Perú. Uno de los más grandes y último fue en Loreto. Como sabemos, Perú se encuentra en una zona sísmica y sus infraestructuras casi no son las mejores, por así decirlo. Esto causa mucho miedo y terror en la gente. De hecho muchos acontecimientos que se planearon del fin del mundo se están cumpliendo. Uno sería la guerra entre dos potencias, objetos que caen del cielo y grandes asuntamientos en la tierra. ¿Qué opinas? ¿Crees que todos estos sucesos signifiquen algo o serán mera casualidad? ¿Realmente crees que la vida nunca va a acabar? ¿Confías plenamente en tus líderes políticos? ¿Crees que ellos te podrán ayudar? Lo cierto y lo único que parece verdad es que cada uno cuida de cada uno. Los terremotos van subiendo en gravedad, de 5.2, de 9.5. Las tragedias se aumentarán. ¿Estarás preparado para tal dicho problema? ¿Crees tener la capacidad mental para aguantar las adversidades que se avecinan? ¿Qué opinas de todo lo que he dicho? Dejame en los comentarios y yo lo leeré con gusto. Sin nada más que decir, suscríbete y activa la campanita para más contenidos así. Igualmente tienes un link en la parte de abajo con un 70% de descuento en múltiples de juegos. Sin nada más que decir, bye bye. Besazos. Soy Nairix. Escríbete y activa la campanita. Gracias por ver el video